¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor el día del día. En este video vamos a un montón de cosas que me interesaron. Y si ustedes también les van a interesaría, ¡correcto! Porque esta es la información que se ve hoy, 27 de mayo. Vamos a darle bienvenidos a todos ustedes a los únicos videos que te hacen. Un pelado más interesante, un bien triguete con más temas de comparación. Bienvenido a todos. Es decir, la información vamos a empezar porque tengo noticias de todos lados y de todo tipo. Y el día de hoy estoy muy feliz porque empezamos con buenas noticias. Hace rato que no empezábamos con excelentes noticias. Y pues me da mucho gusto que sean noticias que vienen desde México. Hoy, la COFEPRIS o la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios acaba de aprobar de forma de emergencia la vacuna de Johnson & Johnson. Y esto es hermoso porque esta vacuna es de una sola dosis. A diferencia de Pfizer o AstraZeneca, que es una, tres semanas después otra. La de Johnson & Johnson es click, bye, se acabó, ya eres inmune. Felicidad. La de Johnson & Johnson es una sola dosis, lo cual es hermoso, es increíble. Y ya está aprobada en este país. Entonces todo parece indicar que está a punto de llegar a México, lo cual se me hace maravilloso, es súper eficiente. Expertos han dicho que esta es la mejor vacuna para países en vías de desarrollo. Lugares como África, en donde, wey, no se puede controlar el, a ver, te vacunamos ahorita y tres semanas después, hay un montón de lugares en donde no hay, no existe el sistema para que la gente se vacune y tres semanas después vacunar a todos otra vez. Entonces es una vacuna excelente. Te protege un 60%, 60% de que no te dé COVID-19. Y si sí te da, es un 90 y tantos por ciento de que no termines en el hospital. Lo que más importa es que no te mueras, ¿ok? Lo que todos buscamos aquí es que tú no te mueras. Entonces si te vacunas, no te vas a morir. Y si te llega a dar, pues, el COVID-19, no vas a terminar en el hospital, lo cual es maravilloso. La idea también es, uno, evitar la mayor cantidad de muertos posibles. Y dos, reducir el COVID-19 a una gripe X. Entonces, sí, si te vacunas y te da COVID-19, va a ser una gripe X. Si estás vacunado, aún así puedes ser portador de la enfermedad. Entonces, aún y cuando estés vacunado, hay que lavarse las manos y mantener nuestra distancia. Y pues nada, ser responsables. Pero estas son excelentes noticias. La vacuna de Johnson & Johnson está a punto de llegar a México y listo. Si tienes acceso, tómala. A la que tengas acceso, toma esa vacuna. Y hay mucha gente que dice, ay no, pero las posibilidades y el porcentaje. Tú no sabes cuál es el porcentaje de inmunidad que tenías con las vacunas que te pusieron de niño. Ni tus papás. Y a nadie le importó. O sea, nadie revisó las posibilidades o los porcentajes o todos los ingredientes. Es wey. ¿La vacuna está aprobada? ¿Está aprobada por algo? Póntela, por favor. Porque queremos que sigas vivo. Ni siquiera es por los demás. Porque queremos que sigas vivo. Porque ya queremos que se acabe este pedo. Porque ya queremos que se baje la curva y termine en ceros. Y tener días enteros en donde nadie se muera por pinche COVID-19. Por favor, vacúnate. Sé parte de la solución. No seas parte del problema. Y ya llegó la vacuna de una sola dosis. Y pues nada, qué chingón. A darle. Y ojalá que tengas acceso a la vacuna. Lo más pronto posible. Para que todos podamos cantar. ¡Vacunado! ¡De ahí, damas y caballeros! Vamos con noticias de la Ciudad de México. Un escandalito el cual se dio en redes sociales el día de ayer. Y lo tenemos que tocar. Tenemos que tocar este tema porque está bastante duro. Acaba de salir una nueva lady que se le conoce como Lady Miguel Hidalgo. Pero todo parece indicar que ese es un ataque orquestrado. Y hay un montón de cosas al respecto. Y como que todos están bien y todos están mal. Y es un cagadero. Y te voy a nada más contar qué fue lo que acaba de suceder. El día de ayer, en la noche, salieron un montón de videos de una señora. Ahora, claramente, pues, fresa. Siendo arrestada por la policía en la Ciudad de México. Una cuenta en TikTok que se llamaba arroba Lady Miguel Hidalgo. Un montón de videos de una señora siendo arrestada. Los videos estaban editados. Como que las voces no se escuchaban bien. Fue un cagadero. La gente quería saber más. La gente quería saber qué chingados es lo que había pasado. Porque todo esto sucedió el día de ayer. Bueno, todo parece indicar que esa señora se llama Valentina. Salieron un montón de videos de ella. Ella estaba haciendo Facebook Live. Estaba haciendo un montón de cosas. Tiene un montón de videos los cuales, obviamente, no le favorecen. En donde está diciendo cosas como, Wey, vengo de vacaciones, de avión privado. Y, sí. O sea, tiene un montón de videos en donde la señora está diciendo, Es que esta naca no me va a estar diciendo. La pobre, bueno, lo negra, lo priete. Lo naca no se le va a quitar. Es una de esas señoras. Sacas una de esas señoras que ya se le botó la canica, que necesita ayuda profesional. Y dice muchas mamadas. Tiene un montón de videos los cuales no le favorecen. Pero, te metes un poquito más en este tema. Y resulta que la señora está muy alterada. Muy alterada. Porque lleva más de un año rentándole una casa a una familia, la cual lleva más de un año sin pagar renta. Ella no sabe cómo desalojar a estas personas. Es de Wey. No han pagado luz, agua. No han pagado absolutamente nada. Como que les rentó una parte de la casa. Y estas personas empezaron a meter a más personas. Y como que se quieren quedar con la casa. Entonces, esta señora está claramente muy alterada. Porque están invadiendo su propiedad. No los puede correr. Y que chinga. Salió otro video donde ella agarra un cuchillo. Y como que amenaza a la gente. Y le intenta acuchillar a una señora de servicio. Y pues, no mames. Está terrible. Obviamente, hay formas de sacar a personas que están invadiendo tu propiedad. Hay formas. Unas éticas. Otras no tanto. Pero hay formas de sacar a las personas que no están pagando renta. Hay abogados que les vale mal los papelitos. Y se arman un equipo de 50 personas. Y órale cabrón. Y no te va a gustar. No está bien. Pero hay abogados que con pinches 50 mil pesos. Le pagan mil pesos a 50 cabrones. Y te saquen a la verga. Esto es bien real. Obviamente, la forma correcta de hacerlo. Es un contrato. Un contrato correcto. En donde estés dando factura cada mes. Y haya pruebas de que tú estás rentando. Y que todos estén pagando impuestos. Pero muchas personas que rentan. Deciden hacerlo por debajo de la mesa. Cobrando en efectivo. Para no pagar impuestos. Y pues ahí la ley no te puede ayudar. Porque no tienes como comprobar. Que estas personas te han estado rentando desde hace cuánto tiempo. Entonces, sí. Esa señora está muy alterada. Intentó atacar a alguien. Y por supuesto que iba a ser arrestada por esto mismo. Pero hay una cosa todavía más grande. O sea, las personas que le quieren robar la casa. Estuvieron grabando esto. Y la intentaron quemar en redes sociales. Y la intentaron ver como una loca. Que probablemente sí tenga algo de loca. Pero probablemente también tenga algo de razón. De que, güey. Si alguien se mete a tu casa. Y de repente dice. Este cuarto es mío. Y ahí viene mi primo. Y ahí viene mi hermano. Y ahí viene mi esposa. La chinga. Wow, 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 wow. E sucedió. La señora. Hubo un montón de comentarios. Los cuales claramente no le favorecen. No estoy del lado de nadie. Nada más te estoy mostrando lo que está pasando. O sea, esta señora. Si nos ve en la calle. Seguramente nos dirían nacos. Achis, achis, Jacobo. Habla por ti. ¿A mí qué? Ajá. Bueno, tal vez a mí me diría naco. Pero también, no sé. O sea, no te intentes chingar a nadie. O sea, en esta vida no te intentes chingar a nadie. No intentes, güey. Paga tu pinche renta, güey. Nadie se siente mal por las personas que deben dinero. Nadie se siente mal por las personas que no pagan renta. O sea, hay un montón de videos de vatos desalojando a gente. Y es, güey. Paga tu puta renta. Este problema está en un montón de lugares. En España está cabrón. En España este problema está cabrón de gente que se mete a un departamento, cambia la cerradura y se quedan con el depa. Y es de que, wow, y a ver cómo lo sacas. Porque es un pedo. Entonces, en México hay formas no éticas de hacerlo, pero hay formas de hacerlo. No creo que esta señora debió haber ido sola. No creo que esta señora debió haber ido y empezado a grabar. Ahí están un montón de videos de todos como que grabándose. Güey, al chingar el celular, güey. Tráete a tu raso y ahora le vamos a ver qué pedo. Pero no, esto no es el lado correcto. Lo correcto es, haz un contrato, paga tus putos impuestos y gobierno te va a proteger. Si tú pagas tus impuestos y tienes las pruebas de absolutamente todo, con un abogado tienes cómo correrlos y la policía se tiene que poner de tu lado porque la ley está de tu lado. Si lo quieres hacer por debajo de la mesa, te pueden terminar pasando esas chingaderas de que alguien, pues, decida sordearse y quedarse con tu propiedad. O de repente, de que, pues, aquí ya me sacas. Nada más. Evo se dio. Esa es la historia de Lady Miguel Hidalgo. Las personas como que se están empezando a poner de lado de esta mujer. Sí, clasista, posiblemente racista, posiblemente no la mejor persona en cuanto a persona. Pero, si permitimos estas cosas, ¿qué más vamos a permitir? Si permitimos esas chingaderas, ¿qué sigue? Que te pase a ti. Si no decimos qué pedo con esto, cuando te pase a ti tampoco nadie va a decir nada. Entonces, si ves un fraude y no gritas fraude, tú también eres un fraude. Nada más. Eso que ha de pasar llamó un chingo mi atención. Lady Miguel Hidalgo. Ay, Dios mío. Que Dios esté libre de vivir una cosa así. Pobre señora. La cagó. Hay un montón de comentarios en redes sociales que dicen exactamente eso. No sé qué pasa, pero puedo creer que la señora está desesperada. Porque hay gente que lleva un año sin pagarle la renta. Este tipo de personas se quedan en propiedades, abusan y aparte se les protege. Entonces, solo hay que checar los dos lados de la historia. Porque, pues sí, al principio la historia era de que, wey, no mames con ese señor. Está loca. Qué bueno que le arrestaron. Que aparentemente estas son las personas que no se quieren salir de la casa. Y todavía también se pueden agravar. ¿Grabar por qué? No sé. O sea, no has pagado renta por un año. Y todavía te haces la víctima. Otras personas comentando. A lo que hemos llegado. Gente que se siente con el derecho de vivir en una casa que no es suya sin pagar renta. Al intentar desalojarlos con la frustración de que no les pagan renta por un año. Denuncian a la propietaria del inmueble. Tantita madre. Y otra persona que comenta. La neta, la señora tiene razón. Solo que no fue muy inteligente de su parte amenazarles con el cuchillo. Así solo se hace ver mal. Y sí. O sea, no es inteligente amenazar a nadie con un cuchillo. Hay formas de hacer las cosas. Hay abogados que se pueden encargar de absolutamente todo. Ético o no ético. Pero hay abogados que se pueden encargar de absolutamente todo. Y tú no personalmente haberte involucrado en ese pedo. Pero, pues, no tomen mi consejo. Nada más. Hazlo todo por la legal, wey. Paga tus pinches impuestos. Emite tus facturas. Y hazlo correctamente. Nada más para evitarte esos dolores de cabeza. ¿Qué es lo que opinan al respecto de este tema? Este fue como el escandalito del día de hoy. ¡Ay, Dios mío! De ahí, damas y caballeros. Vamos con una forma que acaban de encontrar sobre cómo conseguir ropa gratis en Disney. Una tiktoker acaba de anunciar, acaba de mostrar al mundo cómo conseguir ropa gratis en Disney. Y todo parece indicar que esta chava, pues, fue con ropa. La cual hacía que se le viera un poquito de chichi por abajo. Se le conoce como underboob. No sé cómo se dice esto en español. No tengo mucho esta conversación. Pero hay una chava la cual aparentemente traía un algo, un outfit, que hacía que se le veía como chichi, la chichi de abajo. Al final del día, se supone que no te pueden correr. Pueden buscar solucionarlo. Y Disney dice, ¿sabes qué? Tu ropa está un poquito reveladora para un parque de niños. Te damos este ticket y puedes llevarte lo que tú quieras de la tienda de mercancías de Disney. Llévate lo que tú quieras, pero pues te regalamos algo para que tapes lo que estás usando porque está un poquito revelador. Y la chava dijo, no mames, conseguí gratis un suéter de 70 dólares de Disney. Entonces, ella está diciendo, güey, ¿quieres ropa gratis en Disney? Nada más ve al parque, muestra tantita chichi por abajo y aparentemente te van a regalar lo que tú quieras. Esto puede ser bueno, puede ser malo, pero... O sea, no sé. Igual y te puedes evitar. Creo que ellos se pueden reservar el derecho a admisión. Ellos pueden un día. Si tú lo intentas, con mi suerte, si yo lo intento, de que muestras tantita chichi, a mí no me dejan pasar. O sea, entiende a dónde vas. Si vas a un parque de niños, igual hay que vestirnos de una forma, hay que vestirnos de forma apropiada. No estoy diciendo que hay que taparnos hasta acá, pero pues hay que entender a dónde vamos, ¿no? Y que hay lugares en donde puedes y lugares en donde no, no sé. Al final, esta es la forma de resolver las cosas por parte de Disney. Te regalan tantita ropa para que te la pongas y se calme como las aguas. Pero este TikTok se acaba de ser viral porque, pues, es una forma de conseguir ropa gratis en Disney. Mostrar tantita chichi. Esto es un noticiero serio. ¡Uh! De ahí, damas y caballeros. Pues, lamentablemente, vamos con noticias de fútbol. Y, ¿por qué digo lamentablemente? El día de hoy ocurre la final de fútbol mexicano. El partido de ida entre Cruz Azul y Santos. Este partido va a ocurrir en Torreón y esta no es la noticia principal. El fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes. Vamos a hablar de lo que sí es importante. Lamentablemente, uno de los jugadores de Cruz Azul, el día de hoy, Roberto Alvarado, que se le conoce como el Piojo, y su esposa han perdido a su bebé y, pues, va a ser baja para la final de ida. Este jugador, Roberto Alvarado, aparentemente, en abril 15, anunció junto con su esposa que estaban muy felices de que estaban esperando a una niña y, lamentablemente, hubo problemas en el embarazo y acaban de perder al bebé. Esto es algo muy normal, más normal de lo que nos gustaría. Igual no se habla mucho, pero esto es muy humano, muy normal. Sucede un chingo de veces. Destruye a la pareja. Seguramente, en este momento, van a estar devastados. La final de fútbol, que sí, el Cruz Azul, o que sí, lo que tú quieras, eso ya pasa a segundo plano. Los aficionados salieron a decir, hashtag, fuerza piojo, a dar un montón de mensajes de aliento. Lamentable que esto haya tenido que pasar. Viene con ser humanos. O sea, es normal. Es muy común esto, perder a un bebé a tantos meses del embarazo. Es uno de los riesgos. Viene con esta vida. Y, pues, nada, mucha fuerza a este jugador, Roberto Alvarado. Esperemos de todo corazón que pueda volver para el partido de vuelta. Pero es baja el día de hoy. Y, pues, hoy es el partido de ida entre Cruz Azul y Santos. Sí, buena suerte a todos los jugadores. Pero, pues, esto es lo importante. Le deseamos nada más que pronta resignación a toda la familia por esto que acaba de ocurrir. Ya, damas y caballeros, vamos con noticias que vienen del mundo. Están saliendo en este momento los datos de las personas que fuman. Y, aparentemente, las personas que han estado fumando, ese número ha estado subiendo. Y estamos llegando a mil millones de fumadores en todo el mundo. Te recuerdo que en todo el mundo somos siete mil millones de personas. Eso significa que uno de cada siete es fumador. Todo parece indicar que en los últimos diez años el número ha subido unos 150 millones de fumadores nuevos. Yo me acuerdo que en los noventas, principios de los dos mil, había como muchas campañas para hacer que la gente dejara de fumar. Ahorita hay un montón de esfuerzos. Las cajetillas te muestran cosas que te pueden pasar. No son exageraciones, son chingaderas que te pueden pasar. Los mensajes han cambiado de fumar puede ser causa de cáncer a fumar mata. Pues, al final, cada quien decide qué hacer con su cuerpo. Cada quien decide qué es lo que va a estar haciendo. Pero se le está pidiendo como a los gobiernos del mundo, como ponerle un poquito más de atención. Especialmente a las personas menores de 25 años. Porque, aparentemente, las personas que terminan fumando toda su vida se vuelven adictas antes de los 25. Una persona arriba de 25 años es muy rara que, pues, se vuelva un fumador. O que, de repente, decida volverse adicto a la nicotina o al tabaco. Entonces, aparentemente, es en menores de 25 años en donde te puedes volver adicto. Y esto puede quedarse contigo por el resto de tu vida. Y listo, se le están pidiendo a los gobiernos del mundo que le pongan un poquito más de atención a este tema. En la pandemia, claramente, hemos estado hablando de otras cosas. En este momento, uno de cada siete personas es fumador. Yo creía que este pedo ya iba de salida. Y no, hay personas que fuman. Nada más, te lo tenemos que decir. No es exageración. Fumar mata. ¿Para qué chingados quieres acortar tu vida? Hay un montón de exámenes y de estudios que dicen que fumar... Deja tú la pinche vida, güey. La vida se nos da a todos. Cabrón, o sea, si eres mujer, aparentemente se te aguadan las chichis si fumas. ¿Sabías tú eso? Se te aguada todo el pinche cuerpo más rápido. ¿Quieres andar con chichis aguadas? Si eres hombre, ¿sabías tú que este pedo causa disfunción eréctil? Imagínate estar con el amor a tu vida y que no se te pare, güey. Porque andabas aquí topuñetas. No mames, cabrón. ¿Qué otro mensaje necesitas? Nada más lo pongo sobre la mesa. Tú decides qué chingados. Tú decides si andar bien paraguas o no a la hora de la hora. Yo no te recomiendo no porque ese pedo... Las morras siempre lo dicen, güey. O sea, las morras... ¿Tú crees? Mi amor, te juro que esto nunca me pasa. ¿Tú crees que la morra se va a quedar callada? Le va a decir a todas sus amigas. Y todas se van a enterar que tú eres el flácido Wong. Pero... O sea, todas se van a enterar. Entonces, más te vale siempre dar un pinche show de primer nivel. No fumes, ¿ok? Fumar hace que se te aguade el pito. No estoy bromeando. Googleéalo. Hay un montón de investigaciones, güey. Fumar hace que se te aguade todo el pinche pedo. Y seamos honestos, ¿pa qué chingados queremos eso? ¿Ok? Entonces, qué hueva, qué vergüenza. Que no se te pinches padre por andar ahí topuñetas, güey. Tú decides qué hacer con tu vida. Pero, pues, si tú tienes la decisión, yo no escogería el andar todo pinche aguado. Nada más. Ese es el mejor mensaje que puedo dar en relación a esto. No fumes. Te quiero mucho. Y porque te quiero mucho, no fumes. Pero tú decides, güey. Cada quien decide qué chingados me des al cuerpo para irse al carajo más rápido de esta vida. ¡De ahí! ¡Vamos y caballeros! Vamos con noticias de China, Wuhan. El ministro de Relaciones Exteriores de China acaba de contestarle a Estados Unidos porque pues salieron ciertas noticias de que había información por parte del Wall Street Journal que el COVID-19 había salido de un laboratorio. China está negando completamente estas acusaciones. Está diciendo que esto no era nada más erróneo, sino que es parte de una guerra de información entre China y Estados Unidos que quieren como hacer ver mal a China. Al menos esto fue lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores. China está negando completamente esto. La Organización Mundial de la Salud dice que ellos ya mandaron un equipo a investigar y que todo parece indicar que sí salió de un mercado mojado. Todo parece indicar que sí salió de un animal. Y que es extremadamente poco probable, palabras de la Organización Mundial de la Salud, extremadamente poco probable de que haya salido de un laboratorio. Al final del día, lo dijimos ayer, lo volvemos a decir, vacúnate. Por favor, nada más vacúnate. O sea, si puedes ser parte de la solución, sé parte de la solución. No sé si salió de un mosquito, no sé si salió de un animal, no sé si salió de un laboratorio, no sé de dónde salió el COVID-19. Lo único que sé es que para que no te mueras más rápido, nada más vacúnate. Y te digo esto porque quiero que sigas vivo. Quiero que sigas viendo estos videos. Te quiero un chingo, te mando un abrazo. Agradezco un chingo que estés viendo este coto. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por la buena onda. Te mando un abrazo, yo soy Gakowong. Y ahora estás informado. Esta fue tu dosis y era información. Nos vemos el día de mañana con un nuevo video. Que tengas un excelente fin de semana, el cual está a punto de empezar. Y listo, páratelo chido. Chao, vacúnate, lávate las manos. Bye. Toca la resaca, el rebote de las tracas, mi cabrón.